Las películas nos hablan acerca de los hermanos que murieron, fueron castigados por no comer, por seguir las leyes de Dios, ¿verdad? La pregunta es que si nosotros fuéramos capaces de ser fieles también, de morir por los preceptos de Dios. En esos tiempos, como el rey se incluyó porque los hermanos, tendrían su mano, sacaron la lengua para que los castigaran. En esos tiempos, el rey o el emperador, ellos escogían su Dios, su ídolo, ¿verdad? Que si los cristianos no la adoraban, la muerte. Entonces, uno tenía que ser bien fiel para ser servidor de la fe. Porque ellos eran como huevo para ellos a cuidar a los cielos. Todo lo que querían era que comieran fuego, ¿verdad? Que ellos resistieran a comer fuego. Y por eso, ellos mataron a los cielos. Pero encima eran los reyes y los emperadores. Ellos hacían su Dios, los reyes, y tenían que todos los demás las siguieran. Y fueran fieles, al Dios de ellos. No a Dios, pero al Dios de ellos. Al Dios que los escogían. Fue una vaca de bronce, una vaca de oro, que era, ¿verdad? Ellos tenían a su Dios. Porque ellos eran el rey, eran el emperador. Ellos querían mamá. Pero los siete, ¿qué dijeron los siete? El Señor, mi Dios, me lo bendita. Ah, ustedes me quitan la vida, pero la vida eterna, mi Dios me la dará. Los saldoceos que negaban la resolución de Dios, le pusieron esa pregunta a Jesús. Que si los siete hermanos se casaban con la misma esposa, ¿a la muerte de quién iba a ser esposa? ¿De cuál de ellos? Dios dijo Jesús que en la vida humana los hombres se casan, pero en la vida futura, en la resurrección, los hombres y las mujeres no se casan. Todos somos hijos de Dios, todos somos ángeles, ¿verdad? Todos somos glorificados. ¿Saben el rosario de los misterios luminosos? Cuando Jesús, Jesús, que es el quinto, el cuarto, Jesús aparece en su blanqueza, en su brillante y todo, ¿verdad? Dice que aquí nos vamos a dar nosotros. Esa va a ser la gloria, la gloriosa venida de nosotros al cielo. Así nos vamos a ver. Cuando nos hacen a sus cuerpos, no van a ser como los que tenemos, sino que van a ser los gloriosos. ¿Verdad? Nos van a ganar los cuerpos. Entonces de eso les habla Jesús, que no, en esta vida, la vida humana es diferente, en la vida futura, que si seamos, dice también que si seamos dignos de la vida futura, y la de la resurrección, entonces podemos gozar de esa vida, en la vida de los ángeles, y de los santos, y hijos de Dios. Porque eso nos dice a Juan Pablo también, todos seamos dignos de Dios, seamos heredores del reino de Dios, porque seamos dignos, todos somos iguales, todos somos iguales. Uno que sea, lo que sea no es más que el otro, todos somos hijos de Dios, somos iguales, ¿verdad? Hombres y mujeres, todos somos iguales. Muchas veces cuando, yo le daba consejo, a mujeres maltratadas, entonces, vinían, con su estima bien baja, que ahora no eran dignas, de ser esposos, ni ser dignas de Dios. y yo le enseñaba a la Escritura, que todos somos hijos de Dios, somos iguales, mujer y hombre, todos somos iguales, para que entendieran, de tanto abuso, ya creían, que eran uno, que eran una persona bien baja. en la historia que le di cuenta Jesús, a los arroceos de la, 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 le llamó Jesús, a Morsés, para escogerlo, para que sacara su, su pueblo de Hidro, la, 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 y es cuando le dice, que dice Dios, que es Dios, que habrán, que va a facilitar, que es Dios de los vivos, no de los muertos, porque todos resucitamos, en nuestra vida eterna, por eso hablamos de la vida eterna, dice el Papa de Melito XVI, que no sabemos, de las cosas del cielo, del reino de Dios, porque nunca las, las platicamos, y nunca las estudiamos, ¿verdad? ¿verdad? Por eso nos podemos acercar, ¿qué es el reino de Dios? Mi mamá, que vivió a la edad de 102, me decía, desde allá estoy listo para ir, para irme con mi padre, una persona de mucha fe, ¿verdad? Yo creo que ella tenía una idea de, ¿cómo era? El reino de Dios, ¿verdad? Y ella, ella iba a llegar a la edad de 102, y hasta el día, nos lo esperaba, y yo no le decía nada, no sabía qué decir, de verdad, yo no quería que se fuera todavía, pero así lo hacemos con nuestros padres, no queremos que, que nos dejen, queremos que, que vivan, eternamente, pero, como todos, todos sabemos que, Dios nos da vida, como que, entonces, también otra historia, con la, con el abogado de la casa, del monte de Joré, ese es el monte, el monte, el monte, bien el monte de Dios, ¿verdad? ¿por qué? ¿cuál es el monte que, que Dios le dio a José, los diez mandamientos, también, por eso tiene mucha historia, el monte de Joré, porque Dios, era el monte de Dios, ahí es donde existía, los que tenía que ir, y cuando le dieron los diez mandamientos, a José, el monte de Joré, el monte de Joré, amablemente, el monte, amablemente, el distancio, el sagrado, y también, cuando, cuando la sarta, le dijo Dios a José, no es que se te llamás, quítate las sandalias, haz el lugar sagrado, pero todo esto, para decirles, de que, creemos en la resurrección, seamos fieles, seamos fieles, que, creemos que, vamos a tener una idea de vernos, seamos fieles, para decir, sí, vamos a mantener, tus preceptos, aquí en la tierra, para poder, y, los salvo, el cielo, el cielo, el cielo, eso es lo que, tenemos que preguntar, la segunda lectura, San Pablo, nos dice, el Señor, deriva, sus corazones, amados, a Dios, y, esperar pacientemente la venida de Cristo la venida de Cristo y el santo nos dice al despertar Señor completaré tu rostro sabemos que en la vida futura vamos a ver a nuestro Dios cara a cara eso es a lo que se refiere el santo al despertar Señor completaré tu rostro amén